Este fue el error de Petro que exató burlas y críticas, dijo que este año se han incautado casi 300 millones de toneladas de cocaína, borró el trino. El presidente Gustavo Petro se equivocó una vez más en sus redes sociales y nuevamente fue objeto de burlas y críticas por parte de los colombianos. El mandatario puso una cifra astronómica de incautaciones de cocaína en Colombia que para llegar a cumplirla se requerirían por lo menos de cinco siglos. Petro, hijo, la armada ha incautado 3 millones de toneladas de cocaína en la isla de San Andrés. Hemos incautado casi 300 millones de toneladas en lo que va el año, pero no aparecen los dueños de esa cocaína. De inmediato los usuarios de redes sociales se burlaron y criticaron al mandatario por entregar cifras inexactas y sobre todo fantasiosas porque 3 millones de toneladas son equivalentes a unas 60.000 tractomulas de 50 toneladas cada una que evidentemente no caben en la isla de San Andrés. Además, la cifra de 300 millones de toneladas incautadas no se ha logrado en toda la historia de Colombia en su lucha contra el narcotráfico y la realidad es que desde su llegada a la casa de Nariño se han incautado unas 1.300 toneladas. Incluso anualmente la cifra históricamente no supera las 2.000. Por esta razón Petro voló la doctrina y puso cifras reales incautadas 3 toneladas de cocaína en San Andrés. Ya se han incautado casi 300 toneladas de cocaína este año, pero no aparece quiénes son los dueños de esa cocaína. No es la primera vez que el presidente Petro se equivoca en sus redes sociales pero ya es costumbre que deba corregir sus escritos por entregar información errada. puestoological de cocaína. ¡Gracias!